Como todos los niños, decía algunas mentirillas, tenía algunos miedos, ¿verdad? Pero algo muy particular de Robertito es que Robertito no era un niño muy limpio, que digamos. A Robertito no le gustaba el agua. Y cada vez que sus padres en la mañana salían de su casa, ¿verdad? Le decían, Robertito, bañate tú solito, ya eres grande, le decía la mamá, porque ella estaba muy ocupada trabajando en la oficina de los derechos del niño. Así que se iba temprano en su casa y Robertito prendía la llave de la ducha, hacía como que se bañaba, mojaba la toalla y sin embargo no se metía al agua. Robertito pasaba el día, pasaron los días, y el papá cuando llegaba en la noche le preguntaba a su mamá, se bañó el niño y su papá sentía con la cabeza, mirando al celular, diciendo, sí, 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 se bañó. Entonces pasaba que Robertito pasaban los días, la mugre se le iba juntando en el pelo, vi que caían semillas, polvo y todo lo que podía caer dentro de una cabecita donde no se lavaba el pelo. Por lo tanto, un día, por la noche, estaban durmiendo todos y a Robertito se sintió un pequeño ruido en su pieza. ¿Qué pasa? Le dice la mamá de Robertito al papá. ¿Qué pasa, Godofredo? Escucho un ruido en la pieza de Robertito. Bueno, dice, no creo que pase nada, yo no escucho nada, voy a ir a ver. Y abre la pieza, ¿no es cierto?, la puerta, y ve que en la cabeza de Robertito había nacido un árbol, un árbol de tanto, ¿verdad?, no se había lavado el pelo como en tres meses y le había crecido un árbol. Y en el árbol, además, había un nido de chorlitos que habías llegado a anidar porque no tenían dónde estar. Así que el asombro fue increíble para el papá, Godofredo, y llamó inmediatamente a su mujer y le dijo, ¡Segimunda! ¡Mira lo que le ha pasado a nuestro hijo! ¿Cómo no nos ha preocupado en todo este tiempo? Este niño tiene un árbol en la cabeza, ¿qué hacemos? Así que tuvieron que llamar a un ingeniero forestal, pero no pudo hacer nada. Entonces llamaron a un ingeniero en árboles, llamaron a un diseñador, llamaron a un arquitecto, llamaron a un mimo, y nadie pudo hacer nada porque Robertito tenía plantado en su cabeza un tremendo árbol con chorlitos en su cabeza que pillaban, por supuesto, pillo, 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 pillaban hambre, ¿no es cierto? Pillaban de hambre los pobres pajarillos porque Robertito había creado un gran árbol en su cabeza. Pero de pronto a Robertito se le ocurrió una gran idea, echarse agua en la cabeza y por lo tanto sacarse ese gran árbol que tenía e ir a plantarlo a la plaza de los nogales. Y aquí está este gran arbolito, ¿verdad?, que estaba en la cabeza de Robertito por el solo hecho de que nadie se había preocupado de este niño. Abandonado, se tenía que bañar solo, nadie le tomaba atención y desde ese momento, por supuesto, los padres de Rodofredo, los padres de Robertito, Rodofredo y Sigismunda dijeron, bueno, creo que tenemos que tomar conciencia de nuestro hijo, preocuparnos de él, estar atentos a sus deberes y también a su derecho, ¿verdad? Y por lo tanto, no dejarlo nunca solo. Así que colorín colorado, este cuentito sobre los derechos del niño se ha terminado. Muchas gracias.